¿Cómo estás vos? Bien, bien, mucho mejor, mejorando, esto es un proceso, así que con mucha terapia y muchos amigos y mucho amor, mucha compañía y dándome el tiempo y permitiéndome ir despacito. Me parece, esto es una opinión personal, me parece muy valiente que te hayas animado a hablar de un tema que estamos en el 2023 y sigue siendo tabú, que es el tema de la salud mental. Sí, no sé si es tan tabú, pero sí, es verdad, no muchos se animan, pero a mí no me gusta mentir, no voy a inventar algo, no me parece ningún crimen, es algo que nos pasa a un montón de personas y bueno, no hay que tenerle miedo a pedir ayuda, a la palabra psiquiatra, psicólogos, terapia, medicación, me parece que cuando es necesario, es necesario y bueno, es un proceso y la depresión es una enfermedad como cualquier otra y que lo que me gustó decir y que llegó por suerte es que ningún estado es permanente y que con mucha, pero mucha ayuda se sale. Yo no creo que alguien utilice la palabra depresión para contar algo y más como la llegada que tiene Lali. Cualquiera se puede deprimir, no importa la edad que tengas. Las nuevas generaciones y las viejas generaciones nos deprimimos. Yo tengo 43 y Lali labura desde que es chiquita, así que no sé, no sé si Nacha pasó por algo así, pero supongo que habrá tenido sus momentos, pero las respeto a las dos y cada uno tiene su opinión, pero no creo que nadie utilice, o sí, quizás sí, pero que utilicen una enfermedad que muchas personas padecen para qué. No, me pareció re sincero de Lali que sí lo vi, que contó, que no sé si utilizó la palabra depresión, pero sí que este burnout que le dicen ahora, o surmenage, como le decían antes, o pico de estrés, una persona que está como Lali a full de laburo, tiene todo el derecho de deprimirse o estar ansiosa. Hay un montón de síntomas que tenés antes de la depresión, que yo no los voy a hablar porque no soy médico, pero... Y los experimentaste. Pero claro, como la ansiedad también, que es muy probable que te lleve a la depresión. Pero bueno, yo hablo de mí. Para mí las redes es un trabajo, o sea, no solo por las publicidades y demás, sino porque es mi manera de vender un libro o teatro que me voy a presentar en algún lado. Entonces, lo primero que me invadió fue el miedo, el miedo a, uh, voy a desaparecer y ahora cómo hago, porque yo sentía que no me podía, no iba a salir más de ese pozo. Y sí sentí que era una presión. Dije, uy, ¿y ahora qué digo, qué hago? Pero no te queda otra que suspender todo lo que tenés que hacer y, bueno, y agarrarte de la compañía, del amor y de la terapia y, o por lo menos yo, probé todas las terapias que pueden existir y, bueno, y salir adelante y seguir, pero despacito. Ya no... ¿Cómo te indicaron eso de volver? Porque también esto que vos decís, trabajás en, de alguna manera, en una plataforma que te genera ansiedad, porque estás todo el tiempo pensando, bueno, a ver qué subo y qué vendo, qué está haciendo el de al lado, porque de alguna manera también un poco ver por dónde va el mood de las redes. Entonces estás todo el tiempo consumiendo y generando contenido, que me imagino que en algún punto es contraproducente con el tratamiento que por otro lado estás haciendo. Sí, por eso me indicaron, pará, alejate, no apagué el teléfono literalmente, porque tenía que estar comunicada con mi hija y con mis familiares y mis amigos, pero no entré más a las redes, no leí nada, me olvidé de los ensayos, de las series, de todo lo que venía haciendo, dije, bueno, paremos y, bueno, gracias a Dios me esperaron todos para retomar. Así que ahora retomando, pero esa fue la frase de mis médicos, de a poco, porque a mí se me dio, por ejemplo, por no comer, entonces eso es otro problema del cual me tuve que ocupar, con nutricionistas, volver a comer, fue como volver a nacer y empezar a caminar de a poquito, ¿no? El tratamiento lo tuviste que hacer de alguna manera aislada, internada, o podías estar en tu casa, en contacto con tu hija y todo. No, no, lo hice en mi casa y el instinto de madre te obliga a levantarte y a ocuparte, ¿no? Pero no, 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 iba muchas veces, voy muchas veces a terapia en la semana, acompañada, siempre acompañada, siempre, siempre y en casa. Para mí fue la única manera de, me atrincheré, ¿viste? Y para mí fue la única manera. Bueno, bastante complicado todo el cuadro que tuvo Dani, bueno, por suerte ya está saliendo adelante hace bastante tiempo y ahora lo puede contar ya. Porque hubo un momento en que no lo podía contar, por eso había desaparecido de las redes, bueno, para los que no la conocen, es muy seguida en las redes sociales y está presente todo el tiempo y de un momento para el otro desapareció y se borró, yo ya misma lo cuento, estaba quemada. Se le quemó la cabeza y bueno. Qué bueno que lo pueda contar así porque le puede servir a mucha gente, lo que ella dice, ¿no? Me parece muy impactante porque no son cosas fáciles. Lo cuenta bien. Lo que le costó para llegar ahí. Está bien. Re, re. Porque no es fácil. Para...